¡Suscríbete al canal! 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 Pues justo esa siguiente casa está loteada y yo no he entrado Un punto de silencio ahora En tu casa voy Pero si yo acabo de estar en esa casa Oigo pasos arriba Si, si, le he visto el casco creo Pero si está en el balcón, ¿tení que nada? No me gusta decir el balcón Tírala al balcón ¡No, no, no! ¡Madre mía que rata el loco! ¡Vete de dentro! ¡Voy, voy! Igual que a otro en ese mismo edificio, cuidadito ¿Tienes níper a este hombre? Dime que sí No, es doble M4 Me ha pedido un M4 este señor Con vuestro permiso Queda una más, chico Madre mía, en una mochila el 2 solo que entra Pues están cerdeando mucho, ¿eh? Porque yo acabo de lotear por aquí ¿Y qué falta uno? ¿Por 6 o por 8 no editáis? No, y los amplios los voy a tirar ya Yo tengo por 4 y por 8 Tengo por 8 de sobra que en principio no puedo ni utilizar Yo me iba yendo, jugando un vehiculillo, ¿no, gente? Voy a coger otro vida ¿Habéis fijado si en el reje había coche? No había ¿No había? Vale Vámonos de aquí Que queda una ratilla y va a ir a joder Vámonos ya Sí, yo creo que es lo mejor Joder, y los gestos en la roja ahora, tío, de verdad Vale, nos está campeando una party arriba a la derecha en 165 en la montaña, ¿vale? Lo he visto, sí Así que vamos a reutilizarnos Están mirando como para SW Vamos a la casita, en un segundo Vamos a la casita, en un segundo Uh, casi le quita el fuego, tío Vale, nos hemos metido ¿Os ha disparado vosotros, no, o no? No, no, están disparando entre la gente Podemos meter un rosillito de locos, eh Sí, sí, si les vamos por detrás izquierda Están apuntando a SW Ellos Vamos para allá ¿Tenemos tiro o no, o no? Malos que en tercera Vamos para allá Vamos conmigo en cualquier momento No nos damos ni cuenta Sí Malos que aquí Los árboles ¿Quién viene conmigo? Ahora mismo estoy aquí, yo de izquierda Aferrar esta gente un poquillo Vale ¿Y esa gentuza ahí arriba? Peña, vamos, vamos, vamos Nos enganchamos Estos eran incapaces de haber sido para las casas, ¿no? Probable Habían disparado a alguien Y yo creo que los han matado O sea, que igual se han ido Hay gente fuera de zona a nuestra derecha O sea, eso es lo que tenían que estar disparando Con una roja, no sé Vale, vale, vale Irse para atrás, irse para trampelín Están las casas y se van a tener que mover Vamos a dejar que salgan Campo otra vez Y los machacamos Perfecto ¿Están en las casas estas de aquí a la derecha? Sí, están fuera, por poco, pero están fuera Así que vamos a dejar que salgan campo otra vez Y... ¡Fáciles! De todas formas, por W había un tío con SLR lejos Así que Sargento, si cubres un pelín derecha Dame un segundo, voy Bien Vale, unos saliendo de las casas Van a otras casas Dos saliendo de las casas Son dos Sí, sí, deja que salgan Deja que salgan Uno casco, uno en chaleco, dos Y el otro bajo el dos Los ponemos aquí en este árbol Que se salen hasta fuera de zona a lotear Están desesperados Son dos nada más, eh Es lo que he visto Ok Vamos de tranqui Los de arriba han bajado a lotear a los que han matado Seguramente Hay otro fondo en la terraza Está mirando fuera de zona Se van la caravana Se mete el partido Se reúnen Está mirándonos Sabe que estamos aquí Eso es miro W, miro W Vale ¿Qué pasa? ¿Por allá? Sí Sí, que había Que venía una party por ahí Fuera de zona Desde aquí no lo puedo ver Pero el tío sabe que estamos ahí Está detrás de la caravana apuntando Vale, vale Déjalo, déjalo Tienen que salir Sin más Viene un bien en coche Es ver que hay que arrancarlo Buenas ¿Se paran? Buenas Buenas, buenas personas Madre mía Quedan dos Quedan dos Están reventados Están reventados Se curan Y el otro está El otro está Coseo para... Venga, revive Madre mía Vete por ser el ejemplo Yo voy a por Tyson No, no, vete por... Y rápido Que los otros dos van a aprovechar para... Sí, sí Yo te revivo y me voy a cubrir Aunque no vendría de puta madre Putos chinos de mierda, tío Esperemos que no nos haiga un pepino ahora ¿Qué dices, Jorge? Nada Vale, están corriendo, están corriendo Por el suelo Otro por ahí Por esa zona Lleva dos Lleva dos Tres Cuatro, es inmortal, tío, es inmortal ¿Cinco? ¿He visto cinco ahí? Ah, se ha metido A las que tú le habías dado Vale, decirme... Decirme si es un sniper, tío De el que sea, Tyson Mira, aquí, 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 aquí Aquí hay un car en esta cajana Que estoy Acabo de tener un SLR Aquí hay un car ¿Los quieres tú el car? Eh... No, 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 no Yo tengo un sistema paño, tranquilo Eh... Tenéis aquí, a ver, ¿qué más tenéis? Madre mía, chaleco tres, gracias Usted es guapa la skin del car este, tío Una culata ahí por ahí Aquí hay otro SLR Sí, culata he tirado yo Sí, prefiero SLR Aquí hay otro SLR Pero qué guapo, tío, este car, eh Miras por cuatro, miras por ocho, tres ganadas Los analgésicos Uy, que necesito cosas que no he podido luchar más Nada de mía, lo que ocupan, lo que ocupan las putas Lleva otras dos No, por lo menos yo voy a ir Que para allá ¿Hacia dónde, joven? Venga, joven, machácalo Tomingueo 160 en medio del campo Lleva dos Muy buena Muerto Que pesado, tío ¿Me ha rematado o...? Almohadilla no hay por ahí, ¿no? Sí, el otro lo tiró Sí, había almohadilla en una caja Sí, había almohadilla en una caja Sí, yo he cogido una Yo he cogido una almohadilla No he visto otra, eh No, 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 no te preocupes Vale, yo voy a por la culata y algo de bala Ah, pues los chinos han comido rollitos Rollitos de primavera Y otra zona roja, tío No parate Aquí hay otra almohadilla ¿Te la llevo? Sí, por favor Hombre, la verdad es que El sargento se ha comido la pelota Ya, ya, pero que me vio pa'lante Por eso decía que esta gente Se había pillado alguna ya Han pasandado tuya Yo les he aprovechado Para agruirles todo lo que he podido Y mientras te disparaban a tío Los otros dos Aquí hay otro car, ¿no? Nadie ha pillado el car, ¿no? Panea el tío ese, por favor Se ve Uy, como es el R El silenciador ahora es de ARDMR Pero no vale para el car, ¿no? Dale fuerte Me quedo con él Me quedo con él El silenciador de DMR, no Si es de MRCR, sí No, no Pone ARDMR Yo necesito un silenciador de ARD Si me lo traes Pero yo lo quiero A ver, yo lo tengo Si quieres Te paso silenciador y me pillo yo el car Como tú Prefieras Yo voy bien Yo voy bien como estoy Es que no sé por qué estamos todos Ahora que preferimos el SLR Uy, va a tomar razón Eh, yo porque le perdí la práctica al car, la verdad Y con el SLR pues más saco más De hecho el SLR realmente es mejor que el car No, sí, hace más pupa Hombre, hace más pupa No es que haga más pupa A ver, el car te ha matado una mocha Pero un tío corriendo O un tío que te asoma un pixel Tienes una oportunidad En el momento que pierdes esa oportunidad con el car Te vuelve a asomar y ya la tiene él Mejor un SLR Simplemente es mejor La gente competitiva utiliza el SLR o el SKS o la Mini Antes que un car un M24 Sí, la verdad que sí Sí, porque lo tira y lo remata rápido Y no solo eso Porque si hay un tío corriendo campo otra vez a 300 metros Con el SR es muy probable que lo mate Con el car Es complicado Es imposible, claro, claro No, se puede Pero es uno de esos tiros que dices Wow, que tío acabo de dar, ¿sabes? Sí Como el que metiste con Rubi en el coche Que lo vi Ah, el del otro Ese fue brutal, tío Ese fue uno de los mejores tiros que he dado en mi vida, tío El coche en el aire Lo veo durante un segundo Botón derecho, disparo Y en el aire le meto la mocha, tío Brutal Sí, sí, sí Lo vi en directo y dije yo Esa más bonita, tío Y no es porque la he hecho yo, ¿sabes? Pero es que es muy bonito No, no, no El más brutal que he hecho ha sido con la Sargento y con el Landariel Con un SKS, tío A unos 600 metros Que tenía que poner la línea negra a la mira Y a la primera Mocha Y a otros dos Muy bonito, cuando metes esos tiros son muy bonitas Por tío, tenemos coche Vamos a pensar que se vaya el bombardeo Y nos estampamos en... Sí, pero la que bien que aceptamos el ojo Alguien le faltaba un cintalo o algo Que quería divertirme ¿Y qué? Yo voy bien ahora mismo ya Vale Espera que ahora va, gente Un poquito Voy a darle... A 1015, se llama, de strawberry Espero que como sea una tarta de... ¿Cuántos lleváis, por cierto? Eh, llevo... Yo llevo dos Pero ninguna granada Ah, no, llevo tres granadas ¿Qué coño? Yo es que llevo cuatro granadas Yo, si quieres, te doy uno único más, Tyson No, no, es que no me cogen en la mochila Por eso es... Tenemos coche aquí, eh Sí, sí, el coche Sí, sí, hay que irse ya, de hecho Estoy recargando el vape un segundo Vale, vamos a pirar, no Vamos a pirar, no, pero rapidito Vamos para el coche Pues cuando queráis, te hacemos un estampado Se han ido a su bola, se han ido Sí, sí, sí Voy, 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 voy Voy a bunkers No hay nada, eh Bunkers? Ah, eso sí Vale Sí, sí, ahí estamos bien Me encanta Lo que pasa es que no es tarta, Kaz No está mal, vale Lo compré porque estaba barato Me encanta Me encanta Me encanta que no me se mutea esto Pero no... Que por cierto Hostia, se me ha ido la olla completamente Tengo ahí el de tarta de... De limón Ese sí es la polla Pero es aroma Lo tengo por emacerar, tío Se me ha ido la olla Se me ha ido la olla Luego diré... Luego te digo el nombre, tío A ver si me acuerdo Pero ese... Eso es una maravilla Eso es una maravilla Este suena... O sea, sabe un poquito a... A chuchería, por así decirlo Las casas de abajo, los tiros, ¿no? Sí, sí, sí Es una llamada al apareamiento, ¿verdad? Eso no ha habido ido antes Es que es un nombre francés, Kaz Te lo tengo que mirar Ahora, cuando muera... Recuérdamelo Cuando muera o cuando... Un poquito más madera Me meten mocha a mí Tres tíos delante mía Y me dan a mí Está detrás mía No me entiendo Pero, pero, pero... Lo mejor es que si miras la trayectoria, ¿vale? La mocha está en el medio del casco en tu cabeza Sí, 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 es... No sé La cabeza esa, sí ¿Vale? Sí, llame ¿Tenías analgésicos de sobra? Porque tengo tres bebidas Y me voy a ventilar dos ahora Dos y dos tengo Solo dos Vale, vale, con uno me vale... Ah, vale, que lo cierro ¿No tienes kits? ¿Qué te falta? Eh, sí, sí, sí Lo digo de booster, digo de booster ¿Qué tienes? Porque yo con el analgésico... Voy bien, si tal Yo me quedo con tonto Os he dado los dos Yo ahora mismo tengo dos kits, dos analgésicos y dos bebidas Vale, yo tengo un analgésico y tres bebidas Vale, ¿y tú quieres kits, sargento? Tranquilos, hombres, que luego me matarán a mí No podréis bloquear Yo me quedo cuatro, dos, eso Que no punta el pánico Si algo soy yo, es un buen reponedor ¿Moto por detrás? ¿Moto por aquí, por 115? Paciencia, si viene cerca, paciencia Vale, lo veo, lo veo, lo veo Nada, no, 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 paciencia Eh, se ha bajado uno, se ha bajado uno Se ha bajado uno Se ha bajado uno Achacarlo, yo no tengo ángulo Ah, le he dado uno solo Yo no tengo ángulo aquí ¿Se ha metido en un árbol? Pues podemos machacar ese No creo que tenga mucha Por ahí detrás de ese árbol No, veo la moto subiendo ¿Pero está subiendo él o...? La moto sale No, 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 vamos a quedarnos aquí Estamos bien, ¿verdad? Vale, yo disparo poco silenciado Que es un ruseito un poco estúpido Los de las casas están ahí disparando a otra parte Por 125 por ahí detrás de esos árboles se ha quedado uno, eh Vamos a esperar a que se cierre Y ahora vemos Estamos dentro y estamos bien Y podemos coger las casas Eh, vamos a hacer una cosa No, vamos todos, vámonos todos Subirse La gente, no lo tenga eso Voy Sí, vamos a las casas, vamos a tempar ¿Queréis que haga de cebollón? Suelto 20 va a la 37 Vale, te las pillo No, 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 vamos todos, vamos todos Yo creo que si vamos por la derecha no vamos a tener problemas Pero hay que irse ya, hay que irse ya No, no, las casas están limpias, eh Yo no las tengo todas conmigo La gente, sube Están limpias, yo cubro las casas Pero está limpio, eh Yo esas casas nunca, nunca No me gustan Está limpia, eh, estoy cubriendo a veces a alguien Sí, pero no Hostia, te garantizo que está limpio Se va a pasar mi teléfono por ahí a limpiar por algo Y algo de un baño, eh Está limpio Yo voy a limpiarla, eh Sí Sargento, ¿te acuerdas aquella partida? No sé si estabas tú, tío Que nos encerramos en unas casitas de estas chiquitillas con un muro, tío Matamos a 30, tío Hostias, ¿qué jodense, eh? Vale, prepararse, prepararse Que no nos vean Aquí viene, aquí viene Todavía no, todavía no, todavía no En 3, 2, 1, go Muy buena Toma vida, tiempo ya ¿Necesitabais loot? Pues pilla loot Hostia puta Un Mega 14, pero Quiero humo, eh Quiero el Mega 14 ¿Han disparado, eh? ¿Dónde ha sido? Vale, de las casas del fondo De las casas del fondo Estuvimos en 2,50 2,50 La casa es nueva, ¿verdad? Sí Lo veo, ventana De la naranja En las dos ventanas Allí En la primera casa, en la izquierda arriba Madre mía, le acaban de tirar Es un tal Jorge Y le acaban de meter Un mochón terrorítico Un mochón terrorítico Un mochón terrorítico Terrorítico el mochón que le han metido al pobre chaval Hay SLR y hay de todo, eh Ah, yo he pillado balas Yo he pillado balas En 5 tengo un coche parado Gente arriba M24 también, si queréis Se está disparando con gente en la caseta pequeña ¿Hay M24? Sí, sí, hay M24 Y por 8 Y tengo dos botiquines Si lo quieres Yo sí lo quiero, la verdad Y si me pillas M24 Te lo tiro aquí, detrás del muro En la esquina, ¿vale? El silenciador Voy, y te he dejado ganas también, eh Eso sí me interesa a mí ¿Dónde está el silenciata? Vale Ah, no, pero es de AR Necesito uno de SLR Ah, coño, pues entonces estamos encima Ah, no, qué coño, qué coño Nada, nada, nada Soy flipolla No he dicho nada Mochila del 3, gracias Vale, tenemos gente en los hangares de atrás Tenemos gente en búnker Tened cuidado Sí Y en 5 Hay un coche parcado también O sea, tenemos en los 3 sitios, está claro Vale, pues no me cambie de arma, por culo Salí aquí a los de ahora Uy, 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 uy Me disparan, eh Silenciado Cerca Me reza, eh Me está disparando Ah, eres tu carranco ¿Qué balas, coño? ¿Son los de las casas de ahí? ¿Le he dado mocha? 2.45, sí, los de las casas de allí Estamos fuera, pero cerca, eh Pero qué pesas son Vale, gente, nos vamos a quedar aquí hasta el final Y luego vamos a ir a esta esquina Aunque si alguien se quiera hacer el héroe Y llevarse un coche para allá Y pronearse, lo triunfa Igual tenemos que ir nosotros en el coche luego Mira, voy a hacer una cosa Me veis yo a la casetilla Y os voy pillando posición Vale Y os vais luego con el coche a la esquina Justamente debajo de la carretera a la derecha Ok Yo estoy mirando los de 5, eh Sí, hay gente a ambos bordes Yo voy a ir a controlar el almacén Vale, yo miro el de 5 Porque hay gente arriba En verdad es que hay mucho kill ahí atrás, tío De hecho estoy viendo uno al descubierro ahí ¿Qué onda? Por el bun que nos va a venir peña, eh Ojito Toma Me he tirado del coche Buenísima Voy a intentar pincharle el coche Lo veo, tío Pero si se lo pinchamos tiene que venir la pata, eh Sí Es que no tengo buen tiro para la rueda, tío Se lo voy a dejar tocar a uno, por lo menos Pero bueno, por lo menos sin casco hasta ese pavo Sí Hay otra parte y las almacenes por este Sí, sí, correcto Veo a dos tíos por este Y en bunkers, gente Tiene gente en bunkers Sí Si curís Curís munkers, sueldo Van corriendo por el borde de zona, eh Toma, te la has llevado el pecho, socio Viene un coche Viene un coche Con casco tres de puñazo le he podido joder la cabeza y tirarle el suelo, tío Tienes aquí muchísima gente Muchos kills fáciles Toma, gilipollas Carruceo Tengo gente al lado Tienes que venir a este hueco con el coche, gente Voy Otro tirado ahí, carranco Viene un coche y tengo uno por mi izquierda Viene un coche Tengo uno por mi izquierda Vale, del otro Tengo aquí uno aquí en mi izquierda, eh Me asustan por ella, arriba Me asustan por ella, arriba Me asustan por ella Está muerto Yo estoy jodido, estoy muy jodido Mierda, tío Me ha tenido que dar, joder Otro tirado ahí Estoy muy jodido ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está? Ya está, tiene uno No hay otra parte aquí arriba A tu derecha Otro puerto arriba Buena Me queda aquí uno delante, sargento En 220 ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo, no lo veo Dame datos Aquí, te lo pinto Dispara un poco ahí, ahí Dispara ahí, dispara ahí ¿Arriba, abajo? Aquí abajo Un poquito más abajo en las plantas En las plantas, que se ha tombado Más a la derecha, ahí ¿Que está ahí en un repecho? Eh, sargento, sargento, escúchame Ves arriba a tu izquierda del todo En el borde de zona Ahí hay un tío, ¿no? Ahí esos árboles Por ahí se han subido dos Vale, la otra parte que había está muerto Vale, vale La peña La peña Eh, voy por la izquierda, ¿vale? Atentos pies a chuma Gente, ¿podéis mirarme a mí? Que arriba, mira, detrás mía tengo peña ¿Por dónde vas? En tu... Solo matamos a dos No, 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 arriba, arriba, arriba Arriba, no lo de abajo Lo de arriba Tiro piña al humo, eh Buenísima Vale, esa gente ha muerto Vale, pues arranco, arranco Arriba Tiro otra peña al frente En esa dirección Vale, vale Necesito munición de acá Pero como el comer, tío No os hacéis una idea Me está disparando el de arriba, eh ¡Rusea, rusea! ¿No había uno? Sí, había uno Ah, está muerto, está muerto Vale, vale Vale, le estoy munición de acá Vale, están arriba Los que quedan Los vi y están arriba Estaban disparando a mí, eh Vale Seguramente me disparen para... Porque tengo que meterme en el solo No veo a nadie Joven, joven, avanza ya para la derecha Mira, desde ahí en el borde joven A la izquierda del todo Pegao al borde de zona Pegao al borde de zona, eh Pegao al borde de zona, eh Quedan tres Ir a tu derecha, sargento Cuidado a tu derecha cerca Por si las moscas Sí, sí, sí Están allí a la derecha, sargento Se pegan entre ellos, además ¿Vale? Muy buenas Quedan dos Quedan uno Quedan uno Es colega del que ha matado Tiene que estar 170 No, no, está a la izquierda Seguro está disparando a la izquierda Ah, pues, pues Ha matado al otro, eh Tiene que estar ahí, tiene que estar por ahí delante 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 Hay algo tumbado en las plantas delante tuya Delante que arranco a pocos metros ¿Eso es muerto? Ahí estaría Muy buena gente Está buenísima, gente Buenísima Qué locura, tío Me venían coches por todas O sea, flipo, flipo Buenísima, chicos Menos mal que mi sacrificio no ha sido en vano, tío Nos estábamos cubriendo así por todos lados ¿Cumemos de kills? Ah, está bien Yo tres Yo me echo tres Ahí en el bloque izquierdo Yo doce, creo Buenísima, tío Si me gusta animal Animal, veinticuatro No olvides dejar un like enorme si te ha gustado Y comparte Que me ayuda un montón Muchísimas gracias por estar ahí un día más Y nos vemos mañana en el próximo vídeo